Bueno, ya está, pasamos el tema, porque luego me la mierda, ya está acá, ya está acá. Malena Narváez y Julián Serrano somos pura pasión lagartosa. Normalmente el novio hace cuatro meses Julián Serrano y Malena Marváez disfrutan apenas su relación. La actriz que vive un romance con su chico Trump en 100 días para enamorarse, el actor es influencer, es de Orenas Sabatini, habla de la libertad sexual de su generación millenial. Millenial. Millenial, pero es más o menos lo mismo que dijiste. Exactamente. ¿Contendieron? Sí, claro. Barbie Silenci y el polaco de novios lagartos. Ah, bueno. Yo no lo sabía. De novios. Pero mirá vos. Es un viejo, ¿no? Barbie Silenci. ¿El viejo del polaco? No, no, no. Esto como que se rumoreaba desde hace mucho tiempo. Sí, pero no lo estaba confirmado. Pero ¿por qué escondenle novia algo? No sé por qué. No sé. Sí, porque él estaba de novia, porque él estaba de novia cuando Silvina Luna y no podía decirlo. No esconden lo vi a eso. Sí, esconden. ¿Esconden o esconden? Sí, esconden. No, me da lo mío. Se entiende, se entiende. Este no entiende. Sassy, Barbie Silenci y el polaco decidieron darse una nueva oportunidad al amor. Ah, ¿qué? ¿Ya estamos de novia antes de todo? Sí, tuvieron una afer antes de que él se ponga de novio con Silvina Luna. En el bailando, ¿te acordás? ¿Un touch, Fabio? Un touch, un chanchangó. Un chanchangó. Luego de ver un apasionado pero breve romance el año pasado, aunque los medios lo ponen en duda, lo cierto es que salió a la luz un audio que el polaco le habría enviado a Francisco Delgado, el Eddie Barney, donde afirma que está perdidamente enamorado de nadie. ¿Para qué me manda el mensaje? ¿Para qué? ¿Para qué era puterío, boludo? El que ella estaba embarazada se me hizo. Es cosa de nocreo. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Delgado o el papá de la nena. Claro, claro. Pero bueno, también, pero él si es delgado, se hizo cargo en la teatura, pero nada, o sea, tiene muy buena relación con la chica y todo, pero no... No, no tiene relación sentimental. Sentimental, ¿me entiendes? El chanchangó este delgado no era también el papá del que estaba con el productor de teatro. Sí, sí, que lo hiciera Bernal. Al final le daba el papá del... Ah, él mismo, eh. En peligro ese muchacho. Hijo por todos lados, ¿ves? Ese no se cuidaba mucho. Esos no usan tampoco. Ese no usaba, ¿ves? Esos tampoco usan, pero yo no... Bueno. Qué culiao que se va con el... No, no, no. Porque en el pecho de esto quieren denigrar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Checa el lío que fue. Qué lío. ¿Cómo se hace todas estas cosas? No sé yo. No tengo ni idea. Vos toca madera. Digo, boneta. Pero para nada, ¿quién fue el hombre que Luis Miguel eligió para contar su vida? Qué cosa más linda Diego Moreta para el papel tuvo que bajar 10 kilos, limarse los dientes y aprender a cantar para imitar al vibrato del lastro mexicano ¿El vibrato? Este loco es mexicano ¿Es mexicano o español el chico? Este es el estrella del momento Es mexicano ¿Cómo lo levantaron? Lo hicieron muy bien Está muy bueno Te digo más, no sé cuántos shows tiene en México, tiene todos llenos Todo agotado gracias a la serie Todo agotado gracias a la serie Le hicieron muy bien Pero ¿y sabés quiénes están trabajando muy bien también? Los otros que hacen de Luis Miguel, el más chiquito, el hijo de Diango El nieto de Diango El pibito, el que hace de Luis Miguel, el más chiquito, que canta muy bien Había uno acá, yo creo que era de acá, 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 de acá Sí, no, ese no lo conozco No, muy... Es el doble, que es argentino ¿Es? ¿Es? ¿Es cordobés el tipo? Es cordobés, chico, es cordobés Ah, chiquito, es cordobés No, a lo mejor es otro Estamos hablando con Dante, pero bueno, dale, seguimos El nieto de Diango viene a la Argentina Sí, viene a la Argentina También tiene un común con él La fama de mujeriego También quería que tuviera esa fama de mujeriego Eso está mal ¿Por qué? Si tuvo muchas novias, ¿no? ¿Qué querés? Es más dos, dos ¿Por qué? ¿Es una bronca? ¿Tuvo muchas novias? Eso está mal La bronca podría ser la temporada 2 de Luis Miguel ¿Por qué? Es que te he sumado, ¿no? Sí, pero se ve que el tipo... No, él pretendía eso Claro, para que el personaje sea muy parecido a la realidad O sea, que él fue mujeriego Claro, este fue mujeriego, Luis Miguel fue mujeriego Todo igual Es más de 200 de... Es más, en 230 vivimos un romance con Michelle y Salas Las mismas hijas de Luis Miguel Hoy se lo vincula con Camila Soldi Que le interpreta a la Erika en la ficción de Netflix A Erika, a la prima de Luis Miguel Ah, a la prima de Luis Miguel Sí, están de novios ahora Ah, están de novios Con esa actriz Con la que... Con los besos que se daban Sí Ay, no sé, yo me acordé de vos, Mole Cuando vi la escena de la serie esa que tienen unas... ¿Viste? Cuando arrancó el capítulo 12 o 13 ¿Viste qué eficaz? Sí Yo ahí me acordé de la Mole que dijo Cuando hay escenas así... Es hot, hot, como dice la Mole tan hot Yo no hay... Es complicado Te digo más ¿Están de novios ahora? Me animo a decirte que... ¿Qué? No, no voy a decir vos Porque lo van a tomar mal Lo van a tomar, no voy a decir ni vos Pero se lo voy a decir en el corte En el corte decímelo Ximena Varón habló de su relación con Rodrigo Romero Soy muy sexual Ah Ya está Pero aparentemente no Escuchen, Virgen Porque ya lo hacen de novio Pero no está muy convencido aquello Ximena Varón hace oído sordo A los comentarios malintencionados de las redes sociales Luego de su escapada romántica al río de Janeiro La actriz habló de su relación con Romero En la intimidad Yo no estaría con nadie que no me guste en la cama No dijo una boludez No, no, está bien No dijo una boludez Dijo Algo muy fundamental Dijo Porque la mujer le tiene que gustar para estar la vida Y si no le gusta, ella no se va en cama ni aparte Por supuesto Ni soltera ni pareja Sí Clarito Sí, los pichichos también hacen eso Sí Los perros La perra elige Me va a decir a mí Claro A mí me va a decir Porque vos por ahí quiere tener muy buena sangre de la cría Busca la sangre más pura Y no le gusta la perra Y no le va a gustar Y no Y no Y le va a decir color pelado No hay problema No hay problema Va cualquier perro Va cualquier perro ¿Sabes? Y no hay problema Y le gustó ese Y chao Y a chava Sácalo cagando Sácalo acá Y lo de acá con ganas Claro Ni soltera ni en pareja Tengo 31 años y un pibe Imaginate que si no sería una boluda diría Una boluda total Soy una mina muy sensual Y no estaría con un Sopengo 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 Sí Que no me atienda bien ¿Qué quiso decir ahí? Sopengo no estar con un pavote O sea, claro Pero se sufrió a este No, no Se refirió a ese que En general Dice yo Ahora Claro ¿Qué le llamaría a ella Atenderla bien? Porque hay muchos hijos Amarla bien Que sea fogoso Que la ame bien Que sea fogoso Un tipo que La deje contenta En todos los aspectos En todos los aspectos Ahí está Entenderla y atenderla Sí Son muy complicadas Es muy complicada Y te estamos Creemos que te aprendes de ella No, pero Creo que ella se conforma Con un lugar en la casa Nada más Que la atiendan bien Ella se refiere Me parece a un Con un lugar en la casa Exactamente Exactamente Ahí está bien Pero lo hubiera dicho Sí, sí Lo tendría que decir Lo lleva a confusión Claro Porque Eso es confuso Tienes razón Tienes razón Porque está muy pretenida Que el tipo se pone novio Claro Pero lo dice Y te digo más Y si sexualmente No la atiende bien Ya no le gusta Le pego una pantalla Exactamente Hay que preguntarle ¿Qué es lo que te gusta Que te haga Para que vos te sientas bien? Bueno Sí, está bien O por lo menos Que te lo escriba O por lo menos Que te diga Por el saludo de texto Aún que te dé Alguna despista No la debes hacer Te viene la negra Hay que verla Es muy importante No quiero que me dejes Escúcheme La gran polémica foto De Maluma Una polémica Polémica de Maluma Exactamente Mira Maluma provocó Una fuerte polémica En las redes sociales Al publicar una foto En la que se lo ve En la cama Sodeado Por siete mujeres En ropa interior No te puedo creer Fíjense La imagen Que ya tiene Casi más de un millón Y medio De De likes De likes Tuvo también Más de 27 millones De comentarios En lo que critican A Maluma Por presentar A la mujer Como un objeto sexual Es un tema Que conversaron Y analizaron De muchos puntos de vista Si nosotros como hombres Vemos un tío Sodeado Siete mujeres Ah soy un monstruo Soy un monstruo ¿Me entendés? Ahora Hubo muchas críticas Porque dicen que Es la Es la La Las cosifican No Tiene como un objeto Sexual La cosifica A ustedes Hay que ver La declaración De por qué Eso es real La mujer se cosifica sola Sí Dándose lugar Y esa foto Que salió publicada En la revista Él la hizo Con qué motivo La hizo Para un disco Algo No No Una sesión de fotos Publicitaria Digamos Y promocional Se ve que deben Haber estado Desayunando Con las dos tazas Que hay allá En la mesa de luz Son champán Son copas de champán Y el corpino Que está Dos tazas Había A ver Lagarto Vos te sacas fotos Con la vaquita Juntos Abrazados Y él te saca Con siete mujeres Cada uno elige Claro Pero acá hay una especie De utilización De la mujer Como objeto Pero claro Pero por qué Lagarto Por qué Está todo Está todo Está todo ¿Cómo te puede explicar? Está todo muy sensible Está todo muy sensible No te puede decir nada No te puede decir nada Porque están todos pendientes De hacer eso Es que lo que no vaya a hacer Pero esa chica ¿La obligaron a hacer esa foto? No ¿La obligaron a hacer esa foto? ¿La promocional O la obligaron a hacer esa foto? La han pagado Obviamente para hacerlo Obvio Lo que pasa es que Lo que se cuestiona Es el mensaje Pero viste que el otro día Ebe contó El mensaje Es el mensaje Es que es capo Que es Y vos tenés muchas mujeres Soy el más capo Mirá la tengo desclava ¿Te acordás que Selena Gomez No quiere cantar con él? Porque dice que es machista Es machista Las letras son muy machistas Y muy agresivas Bueno Esa foto O tiene muchas mujeres O no tiene amigos Díganlo O no tiene contigo No tiene seis amigos No, no No me preguntás A vos te gusta esa foto Bueno, cada uno A vos te gustaría estar ahí Tú eres entre todas las mujeres Claro ¿Entendés? Igual por eso no lo haría ¿Quién? No, no lo haría Está con la negrita ahora No, obviamente No No Que lo voy a hacer Ni en pedo Bueno, dame algo más de información Sol Pérez Lagarto Sí Otra vez Ya se instaló la polémica Sobre el bar en el bailando ¿Bar? ¿El bar? ¿Qué es el bar? Bueno, el bar No el bar Ah, sí No van a poner el bar Y todo ahora ponen bar Sí Esto es una locura Y Tinelli va a ser el árbitro Exactamente Hay que ver Si le sirve al Joe Yo no lo quiero Y te dijo ella Ah Por segundo año consecutivo Se suma la pista del bailando Y antes de empezar Cuestiona la implementación del bar En el jurado Sol asometió Sin pelos en la lengua Hay que ver Cómo le sirve Y si le sirve al Joe Claro La devolución es muy larga Son cuatro los jurados Y si encima le metes el bar Va a ser un choclo De media hora Por participante Y tiene razón en ese sentido ¿A vos cómo te fue con el bar? No Yo no Había que ver el bar en el 100% Con el bar tuyo Con el bar con Belarga Con el bar de la moda Te dice Bueno Esperá que tengo que ir a ver ¡Cállate!